Hola Bienvenidos, por favor Apaguen los celulares que el ruido de nuestros azares Se llevan muy mal, de horror A ver usted Sí señor, nada de fotografía ni video Que este día queden sus ojos grabados Y así serán recordados con mucha más alegría La sala, linda, ¿verdad? Cumple con los requisitos mundiales Están prescritos para su seguridad Tres puertas Prioridad, ubicar la más cercana Así que vecina, paisana, amiga, amigo Quien está a tu lado y dice contigo Tenga cuidado con la gradería ciudadana Nada más Nos entendemos Si cuidamos los extremos, el centro tendrá más brillo Por esa alegría que nos contagia Aquí estamos, de uno en mil modos Bienvenidos sean todos A nuestra negra magia ¡Aplausos! ¡Aplausos! Acobo en un viaje delirante Entre copas y más Llorando por un romance En un tripte exceso sin cesante Dijo dos cosas nomás Antes de entrar en trance Es como una reina de la noche Es como una reina pereza Con ojos muy incesantes Y de pronto Las luces se apagaron Claro avisa De que empezaba su viaje Puesto lleva su inseparable turbante Y en instantes En una alfombra voló Es el fondo del mar Es el fondo del mar Nunca podrá regresar Quiere verla otra vez No la puede olvidar Y las mil y una noches Se fue a buscar Cuento de nunca acabar Al lugar llegó Un subteniente Y un juez de paz Luz que el estado nombra Al levantar el cuerpo Inconsciente En el hotel atrás Sentado sobre la alfombra Es como una reina pereza Con ojos muy intrigantes Y de pronto Las luces se apagaron Claro aviso De que empezaba su viaje Puesto lleva Su inseparable turbante Y en instantes En una alfombra En una alfombra voló Hace el fondo del mar Nunca podrá regresar Quiere verla otra vez No la puede olvidar No la puede olvidar Y las mil y una noches La fue a buscar Cuento de nunca acabar Nunca acabó, nunca acabó En un alfón voló Y las mil y una noches la fue a buscar Uh, uh, uh Buenas noches, este es Chicha Morales Sergio Cortés, Antonio Vilches Esto es parte de lo que estamos haciendo en el tercer disco